Voy a ver cuánta batería me... Vas a ver la película de Harry Potter. Van a sacar una nueva, de Harry Potter. Estoy muy desubicado. De verdad. ¿Vas a ir a la escuela? No voy a la escuela. ¿Estás en inglés? Dark Circles. By Ryan Berry. Y en español... No te debí besar de Tangana y Paloma Mami.